De manejar estos recursos con transparencia, son recursos que vienen de los ciudadanos y por lo tanto deben de regresárseles a los ciudadanos en atención. En el partido duranguense es un partido que se dedica 100% a la gestoría, en contacto directo con nuestras bases en todos los municipios. En las finas de esta tarde recibimos seguido personas de los municipios que vienen a nuestras oficinas, porque así tienen la invitación y aquí se les apoya en lo que se puede con apoyos económicos, con la gestoría. Esto es decirles que los recursos que nos llegan vía instituto se les regresan a la ciudadanía en atenciones. No esperar que nos estén obligando parte de las instancias, de las instancias fiscalizadoras, sino que es una obligación moral. Para nosotros es satisfactorio, en el anterior reporte del Instituto duranguense de Acceso a la Información, al partido duranguense lo creció con el 87% de esa transparencia. Ahorita en el último reporte para nosotros es satisfactorio, porque sabemos que estamos cumpliendo con el 91% de calificación en transparencia.